La ilustración es un opúsculo mediante el cual el autor respondió a la pregunta de la siguiente manera. La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y por minoría de edad hemos de entender la incapacidad para utilizar el propio entendimiento sin la guía o la conducción de otra persona. Existe autoculpabilidad relativamente a esa minoría de edad, o sea, a esa minoridad, en la medida en que la causa de la minoridad no reside en la carencia de entendimiento o en la carencia de inteligencia, mejor aún, en la carencia de habilidades cognitivas, sino antes bien en la falta de decisión y de valor para utilizar las propias capacidades cognitivas, las propias habilidades cognitivas, mejor aún, sin el auxilio de otra persona. Por ejemplo, un gobernante, por ejemplo, un director espiritual, por ejemplo, un maestro. La divisa de la ilustración desde el punto de vista de Immanuel Kant no es sino sapere aude. Esta respuesta del autor es célebre rima. ¿Cuál es la divisa de la ilustración? Sapere aude, o sea, atrévete a saber. Tiene el valor de servirte de tu propio entendimiento. Como reza la traducción preparada por Agapito Maestre y José Romagosa para la editorial Tecnos. Tiene el valor de servirte de tu propio entendimiento para deliberar, para identificar las razones por cimentar una decisión o por inclinar hacia una decisión. Según el autor, son por una parte, perdón, es por una parte la pereza, es por otra parte la cobardía, aquello que concurre causalmente con la producción de ese estado de cosas consistente en que un porcentaje muy alto de personas humanas permanezca en la minoridad, permanezca en la minoría de edad. Y por cierto, no de manera involuntaria, sino voluntariamente y hasta con deleite, con placer. A pesar de que hace ya tiempo, plantea el texto explícitamente, la naturaleza liberó a las personas humanas de la dirección ajena. Es tan cómodo ser menor de edad, si tengo un libro que piensa por mí, o bien un maestro que piensa por mí, o bien un director espiritual, desde luego este parece un dardo contra cierto catolicismo, aquel que atribuye al director espiritual un papel protagonista relativamente a la dirección de la vida espiritual, o bien del comportamiento moral. Cabría pensar en lo que ha escrito José María Escribade Balaguer a propósito del director espiritual en su célebre opúsculo Camino, un opúsculo de espiritualidad ascética, que como probablemente lo saben, se halla en la base misma del ascetismo de los integrantes, los numerarios, por ejemplo, del Opus Dei. El texto me parece sumamente interesante. Helo aquí, si tengo un líbaro que piensa por mí, por ejemplo, las sagradas escrituras, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, eso es, me parece, veamos, lo que el autor no ha planteado en este lugar, lo que el autor ha planteado en este lugar no es hiperbólico, en el sentido de que parece corresponder a lo que cierto catolicismo ha preconizado, el fiel debe con literalidad entregarse en alma al director espiritual. Es el director espiritual quien debe asumir el papel de ciencia moral del fiel, lo cual desde el punto de vista de Immanuel Kant es aberrante. Un médico que me prescribe la dieta, o bien un nutricionista el cual prescribe la dieta, por observar, entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, entonces no tengo necesidad alguna de pensar. Otros asumirán por mí la fastidiosa tarea de pensar, la agobiante tarea de pensar. Aquellos tutores que de manera tan bondadosa han asumido sobre sí la tarea de supervisión, se encargan de que el tránsito hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso por la gran mayoría de las personas humanas y entre ellas todo el bello sexo. Y después de haber entontecido a sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que estas pacíficas criaturas no puedan atreverse a dar un paso sin las andaderas en que han sido encerradas, les muestran el peligro que las amenaza si intentan caminar solas. Lo cual, por cierto, puede ser aplicado a una pluralidad de gobernantes despóticos, aquellos que sistemáticamente emasculan a sus súbditos y por añadidura formulan advertencias de carácter apocalíptico a propósito de los riesgos que correrían los súbditos en la medida en que no tuviesen la orientación de los gobernantes despóticos. Lo cual, desde luego, es inmoral como adoptemos el punto de vista del autor prusiano. Lo cierto es que este peligro no es tan grande como suelen aseverar algunos, pues aprenderían a caminar solos después de unas cuantas caídas. O sea, las personas humanas aprenderían a caminar por sí mismas después de unas cuantas caídas. Sin embargo, un ejemplo de esa naturaleza asusta a la mayoría de las personas y por lo general las hace desistir de todo posterior intento. un intertexto de lo anterior podría ser el célebre opúsculo no, disculpen, ese no es un opúsculo, es el texto a propósito del siervo albedrío. El texto de 1525 a propósito del siervo albedrío de Martín Lutero. Un texto en el cual Lutero aseveró explícitamente que él no quería ser libre. Mejor aún, que si hubiese podido ser libre, entonces habría rehusado ser libre. Desde el punto de vista adoptado por Martín Lutero, es mejor que la causa primera asuma la tarea de orientar a sus criaturas. Ese podría ser un intertexto polémico relativamente a este opúsculo kantiano. Entonces, es difícil para todo individuo humano abandonar ese estadio de minoridad casi convertida en naturaleza, en segunda naturaleza. Incluso, ha aseverado el autor, ha tomado afición a ese estado de servidumbre o de dependencia relativamente de una autoridad, perdón, respecto de una autoridad, y se siente incapaz de utilizar su propio entendimiento, porque nunca se le ha permitido realizar ese ensayo. Principios y fórmulas instrumentos mecánicos de orden natural, perdón, instrumentos mecánicos de uso racional de sus dotes naturales, son los guerrilletes de una permanente minoridad. Pocos son los que por esfuerzo de su propia mente han conseguido superar la minoridad y proseguir a continuación con paso seguro. Sin embargo, es posible que el público se ilustre a sí mismo, máxime en una época como la contemporánea, algo que es casi inevitable si se lo deja en libertad. Este me parece un comentario que resuma entusiasmo y, por qué no, optimismo. es posible que el público se ilustre a sí mismo, algo que es casi inevitable si se lo deja en libertad. O sea, si no es oprimido, si no es sometido a servidumbre, entonces el público espontáneamente tenderá a ilustrarse a sí mismo. No estoy seguro de que una aseveración como esta coincide con evidencia empírica, que la respalde. Siempre se encontrarán algunas personas que piensen por sí, inclusive entre los establecidos tutores de la gran masa, los cuales, después de haberse emancipado relativamente a la minoridad, difundirán en su entorno el espíritu de una misma estimación, perdón, el espíritu de una estimación racional del propio valor, como por valor entendamos valía, y de la vocación de toda persona humana a pensar por sí. A continuación aflora una distinción muy importante, esta es una de las contribuciones fundamentales del opúsculo, la distinción del uso público de la razón con respecto del uso privado de la razón. El uso público de la razón es el uso de la razón que se realiza en cuanto que doceto o erudito, mejor aún, perito, a propósito de un cierto tema, a propósito de un cierto objeto de estudio. El uso privado de la razón es, en cambio, el uso que un particular realiza de su razón en la medida en que ese particular se desempeña como funcionario al servicio del Estado, como funcionario público. Reitero, el uso público de la razón es el uso que se hace relativamente a la razón en la medida en que se es un docto o un perito a propósito de un objeto, el objeto al cual se hace referencia, mediante, por ejemplo, una concatenación de argumentos. En cambio, el uso privado de la razón es el uso de la razón que realiza un particular no en la medida en que ese particular es un docto a propósito del tema gama, sino en la medida en que ese particular se desempeña como funcionario público. Entiendo por aquí lo que el autor explícitamente ha estipulado, esta es una definición estipulativa, entiendo por uso público de la propia razón aquel que alguno hace de ella en cuanto que docto, o sea, en cuanto que perito a propósito de un tema, ante el gran público del mundo de los lectores, o sea, el uso de la propia razón que alguno hace de ella en cuanto que perito, como aduciendo razones ante el gran público del mundo de los lectores. Denomino uso privado de la razón al empleo que le es permitido hacer a un particular en la medida en que ese particular ocupa un puesto civil o función pública. Y a continuación un apuntamiento muy interesante del autor. En algunos asuntos que transcurren en favor del interés público, se necesita un cierto mecanismo, a saber una unanimidad artificial por virtud del cual mecanismo algunos integrantes del Estado o del servicio civil del Estado han de comportarse pasivamente para que el gobierno los guíe hacia la realización de fines públicos o cuando menos para que el gobierno haga imposible la destrucción de esos fines. En esta medida no está permitido razonar como por razonar entendamos aducir razones sino que se ha de obedecer o sea existen circunstancias en las cuales el funcionario público debe antes que todo obedecer a saber acatar la norma jurídica en tanto que esta parte de la máquina del Estado o sea el servicio civil del Estado es considerada disculpen debo autocorregirme esa parte es el funcionario del servicio civil del Estado en la medida en que esa parte o sea este funcionario de la máquina total es considerado un integrante de la totalidad del Estado o inclusive de la sociedad cosmopolita y en forma simultánea como docto interpela a un público usando su entendimiento puede razonar sin que por ello sean afectados los asuntos en los cuales es utilizado como miembro pasivo o sea un funcionario público puede hacer uso público de la razón no desde luego en cuanto que funcionario público sería muy perturbador este es el ejemplo aducido por el autor que un oficial el cual recibe una orden de su superior jerárquico por ejemplo un coronel quisiese argumentar en altavoz durante el servicio militar acerca de la pertinencia de la orden durante el servicio o sea durante el periodo de servicio a propósito de la pertinencia o utilidad del mandato él sencillamente ha de obedecer sin embargo no se le puede prohibir a ese funcionario del aparato estatal con legitimidad el autor ha aludido a la justicia no se le puede prohibir con justicia formular observaciones desde luego en la medida en que sea un docto un perito a propósito del tema acerca de los efectos del servicio militar y exponerlos ante el juicio de su público o sea ese público lector ese mundo de los lectores al cual se ha aludido con antelación otro ejemplo el ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos que le son asignados inclusive una mínima crítica a la carga impositiva a la carga tributaria en el momento en el cual él ha de pagar esa carga puede ser castigada como un escándalo sin embargo el mismo o sea el ciudadano obligado a pagar impuestos no actuará contra su deber de ciudadano si en la medida en que como perito por ejemplo un perito en derecho tributario manifiesta públicamente su pensamiento contra la inconveniencia o la injusticia de tales impuestos y aquí dos ejemplos clarísimos que permiten al autor esclarecer la naturaleza de esta diferencia o sea la diferencia del uso público en relación con el uso privado de la razón y a continuación entremos en la última porción del opúsculo el cual es pequeñito no debería estar autorizada una sociedad de sacerdotes por ejemplo un sínodo de la iglesia a comprometerse bajo juramento entre sí a un cierto símbolo inmutable de la fe me permito añadir para realizar una interminable y suprema tutela sobre cada uno de los integrantes de la iglesia por ejemplo la iglesia luterana de Prusia y a través de esto sobre el pueblo eternizando de esta manera la tutela afirmo que aquí la respuesta de Kant a la pregunta que esto es absolutamente imposible un contato como ese el cual excluiría por siempre toda ulterior ilustración del género humano es nulo y sin efecto aun cuando fuese confirmado por el poder supremo una época no puede obligarse ni puede juramentarse para situar a la siguiente en una posición tal que a la siguiente generación por ejemplo le sea imposible incrementar sus conocimientos sobre todo los acuciantes depurar de errores sus creencias y en general progresar en la ilustración ese sería un genuino crimen de lesa humanidad el destino primordial de la cual es precisamente el progreso más aún el autor ha utilizado un verbo desde luego substantivado el progresar ese progresar la posteridad entonces está plenamente justificada para recusar aquellos acuerdos flagrantemente atentatorios al interés de la humanidad el destino de la cual consiste justamente en el progreso en ese progresar la piedra de toque según el autor de todo lo que puede decidirse como ley para un pueblo reside en lo siguiente o sea en este interrogante ¿podría un pueblo imponerse a sí mismo esa ley? respuesta del autor eso sería posible como tuviese la esperanza de alcanzar en corto tiempo una ley mejor para la introducción de un nuevo orden que al mismo tiempo dejarse libre a todo ciudadano especialmente a los sacerdotes para en cuanto que peritos formular observaciones públicamente o sea por escrito acerca de las eficiencias del orden en tal tanto el orden ha de perdurar hasta que la comprensión de estos temas se hubiese extendido y confirmado públicamente en forma tal que mediante un acuerdo logrado mediante sufragios aunque no de todos o sea los de una mayoría se pudiese elevar al torno una propuesta para la protección de las comunidades que se han unido para una reforma religiosa conforme con los conceptos de una comprensión más esclarecida más ilustrada sin impedir que los que deseen permanecer fieles a la antigua constitución lo hagan según el autor él no vivía en una época de no vivía en una época ilustrada sin embargo vivía en una época de ilustración y a continuación hizo observar lo siguiente hace falta mucho para que las personas humanas consideradas en su conjunto puedan ser capaces de servirse apropiadamente y con seguridad de su propio entendimiento sin la guía de otro en materia de religión sin embargo en el presente se les ha abierto el espacio para trabajar libremente en este empeño y percibimos inequívocas señales de que disminuyen continuamente los obstáculos para una ilustración general o para la salida de la autoculpable minoridad desde este punto de vista nuestro periodo histórico es un periodo de ilustración o bien el siglo de Federico II de Prusia y a continuación el autor parece haberse referido al modo de actuar de Federico II de Prusia un príncipe que no encuentra indigno de sí mismo declarar que considera como un deber nada prescribir a las personas o sea sus súbditos en materia de religión sino que les confiere para ello una plena libertad y más aún rechaza la pretenciosa denominación tolerancia es desde luego un príncipe ilustrado y merece que el mundo y la posteridad lo ensalcen con agradecimiento por lo menos fue el primero que desde el gobierno sacó al género humano de la minoridad permitiendo a cada cual o sea a cada uno de los súbditos en libertad servirse de su propia razón en todas las cuestiones de la conciencia moral bajo el gobierno de un príncipe como Federico II de Prusia dignísimos clérigos muchos de ellos peritos pueden someter al examen del mundo de los lectores previamente aludido el mundo de los lectores libre y públicamente aquellos juicios y opiniones que en ciertos puntos se desvían del símbolo aceptado de la fe con mayor razón esto puede realizarse puede ser realizado por aquellos que no están limitados por algún deber profesional este espíritu de libertad experimenta una expansión exterior no solamente una expansión interior sino también una expansión exterior inclusive donde debe luchar contra los obstáculos externos de un gobierno que equivoca su misión este ejemplo aclara según el autor por qué no debe temerse en un régimen de libertad un régimen liberal acerca de la tranquilidad pública y la unidad del estado contrariamente a las advertencias de quienes no son liberales las personas humanas salen gradualmente del estado de rusticidad un estado agariste por su propio trabajo o sea por su propio esfuerzo siempre que no se pretenda mantener a las personas humanas adrede y en forma artificial en esa condición o sea la de minoridad y cuál es la última precisión del opúsculo es sumamente interesante solamente quien por ilustrado no teme a las sombras garantiza a los ciudadanos la tranquilidad pública y puede aseverar lo que ningún estado libre se atreve a aseverar razón en ustedes cuanto deseen y sobre lo que deseen o sea de ninguna manera habrá cortapisas relativamente al ejercicio de la libertas filosofandi con todo obedecer o sea acatad las normas jurídicas razonad cuanto queráis y a propósito de lo que queráis más obedeced o sea acatad las normas jurídicas se muestra aquí según el autor un extraño e inesperado curso de las cosas humanas pues sucede que si lo consideramos con detenimiento casi todo en él es paradójico un mayor ganado de libertad ciudadana parece ser ventajoso para la libertad de espíritu del pueblo y sin embargo le fija barreras infranqueables en cambio un ganado menor de libertad le procura el ámbito necesario para desarrollarse con arreglo a cada una de sus facultades y una vez que la naturaleza bajo la cáscara ha desarrollado la semilla que cuida con extrema ternura o sea la vocación hacia el libre pensar el hecho repercute gradualmente sobre el sentido del pueblo y finalmente invade los principios del gobierno que encuentra posible tratar a la persona humana conforme con la dignidad que le es interínseca hasta aquí el interesante opúsculo campeano que es ilustración de la Gracias.